¿Qué tal amigos? Estamos una vez más muy feliz de estar aquí con todos ustedes disfrutando de este sensacional momento con mi amiga querida Luchita. ¿Cómo estás hermosa? Bien, bien, gracias. Bienvenida una vez más. Bueno, ya no te puedo decir bienvenida porque eres de casa. Proyecto Infantil Ties Perdidos. Ya tenemos tres años que pusimos a funcionar este proyecto. Vicky, porque hay muchos niños lastimados. Es cierto. Y bueno, hay que decirles que tienen potenciales, que tienen capacidades, ¿me entiendes? Claro. Y también que Dios los ama. Y cuando nos damos cuenta que alguien nos ama, que alguien se interesa a nosotros, cambia algo en nuestra mente. Amén. Entonces estamos dándoles a los niños todo esto y les estamos proveyendo algunas cositas como son útiles escolares, zapatos, ropa, lo que conseguimos, pues les hacemos llegar a los niños que les estamos dando asistencia. Luchita, yo te admiro muchísimo porque hoy en día es muy difícil encontrar gente que se preocupe por el bienestar de otros. Ahorita estamos en la época de yo, yo y nada más que yo. Yo primero, después yo y siempre yo. Y estamos viendo a Cristo en ti, en tu vida. Tu vida ministra a muchos de nosotros y queremos invitar a todas aquellas personas que quieran unirse a tu llamado, que quieran unirse a ayudar y a mostrar el amor que tenemos. Porque todos, todos tenemos amor que dar. Sí. Entonces, pero el amor es el ingrediente principal. Y eso es lo que Cristo vino a este mundo, a darnos su amor, a dar su vida, porque Él nos amó primero. Sí, exactamente. Exactamente. Pues, Vicky, mira, yo les quiero animar a nuestros amigos, nuestras amigas que nos están mirando en este momento. Ya los misioneros de Estados Unidos ya están yendo muy poco para México. Y pues digo están yendo porque en estos momentos estamos en Macal, en mi casa, mi amiga querida. La casa de todos ustedes. Gracias. Entonces, necesitamos su ayuda. Las organizaciones que seguimos trabajando allá necesitamos de ustedes. Yo he sentido a través de mi trabajo en estos tres años el respaldo de algunas... con la mano los puedo contar. Seguro que hay personas mirándonos en este momento que van a llamar a nuestro teléfono o nos van a buscar a través del Facebook como Uchita Galván. Yo sé que voy a tener noticias de ustedes. Estamos haciendo un trabajo tierno, lindo. Estamos trabajando con con niños desposeídos, necesitados, lastimados. Entonces, necesitamos su ayuda. Pero lo voy a hacer mejor si nos si nos ayuda, si nos brindan su ayuda. Gracias. Yo estoy segura de que ya hay gente allá atrás que vamos a contar y les damos las gracias primero por sus oraciones, por su simpatía, por su empatía también, porque estamos entrando ya no el preludio. Yo creo el preludio de todo este drama a nivel mundial ya está en el comienzo de dolores. Sí. ¿Verdad? Como como en los dolores de parto. Sí. Ya ya estamos quejándonos, ya hay gemidos. Ya podemos escuchar en las calles, en nuestros niños, en las nuevas generaciones y es alarmante. Tenemos que unirnos como humanos. Ya no ya no estamos hablando de países, ya no estamos hablando de colores, de ni de religiones, Dios mío. Estamos hablando de una raza humana, una raza en que tenemos que abrazarnos y darnos la mano y seguir adelante y levantarnos. Y esto no lo podemos hacer solos, Luchita. Necesitamos a todos estos amigos que están ahorita escuchándonos a través de sus aparatos electrónicos. Entonces los queremos invitar y suplicarles que pues que nos ayuden un granito de arena. Usted puede hacer la diferencia. Este es el día, la oportunidad que usted puede ayudar a esta organización, este, a salvar una vida. A salvar una vida. Sí. Mira, Vicky, yo quiero añadir eso. Mira, hablando de... Me emociono. Mira, estoy sudando. Estoy de veras. Sí, mira. Yo en... Yo les quiero decir algo. Cuando yo voy a una iglesia y presento mi proyecto, yo les digo. En estricta justicia. Wow. No tienen por qué ayudarme. Es cierto. Porque tienen sus propias necesidades. Tú, amiga, gracias por tus ofrendas. Ay, te amo. Gracias por tus donativos. Ella me ayuda, eh. No digan eso. Ella me ha bendecido. Es todo el Señor. Al menos en dos ocasiones. Ella me ha bendecido. Es Dios, corazón. Es Dios. Entonces, mira, en estricta justicia no tienes que hacerlo porque tú tienes tus propias necesidades. Pero mira, al mismo tiempo, cuando se involucran en un trabajo como este, se sienten que sí pueden, que sí son capaces de ayudar a otro ser humano. Mi asociación está registrada en la Secretaría de Gobernación. Tengo el número de gobernación. Tengo mi acta constitutiva. Tengo mi RFC. Estás bien establecida. Entonces, es transparente nuestra... Nuestro funcionamiento es transparente. Y es deducible de impuesto, toda ofrenda. Bueno, ojalá, amigos queridos, tengamos noticias. Aomevic es un espacio amigable donde la gente puede expresar, puede hablar abiertamente o teléfono. Ya ves a alguien y abrazarlo es así como que una experiencia en su propio llamado. Porque así como Dios nos pone este deseo en nuestro corazón de ayudar, yo sé que hay mucha gente que nos está viendo. ¿Verdad? Entonces, pues así lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, gracias, amigos, por su apoyo y hasta muy, muy pronto. Los amo. Bye.